La última etapa de la Vuelta al Táchira 2021 y sobre todo, hoy vamos a coronar a Ronnie El Campos como campeón así es, y mejor aún, como bicampeón de la Vuelta al Táchira que hoy se termina además realizamos ya el video donde hicimos la transmisión en vivo del sorteo de ese casco GW que les dijimos que íbamos a sortear pueden ver el link en la descripción además también en el comentario que tenemos ya fijado ahí está el link para que vayan a ver quién ganó y sobre todo, pues muchísimas gracias por hacer parte de esta familia ciclística ¡Vamos por un resumen! Iniciaba la octava etapa y última de esta la Vuelta al Táchira 2021 con, pues obviamente, las ganas de que Ronnie El Campos llegara allí a la meta y sobre todo, pues hoy ver en estos circuitos que íbamos a realizar allí en San Cristóbal pues la posibilidad de ver buenos ataques y arrancaba la etapa y ya teníamos como tal las ganas de Simón Pelab que quería llevarse el todo por el todo y quería pues tener obviamente la posibilidad de conseguir un gran título y se disputaba el primer sprint del día, de carácter bonificable estaba allí en el kilómetro 20, la primera vuelta pasarían en la posición número uno Sebastián Novoa, el ecuatoriano del VESPC de Ecuador Franklin Chacón, el venezolano del equipo Venezuela País de Futuro Isaac Jaguaro del VIT Osorio, también venezolano además pasaba en el segundo sprint ya allí Simón Pelab del Androni Giacatoli y Cidermec pasaría en la primera posición seguido por Luis Mora del Osorio Group City Bikes y John Nava del Deportivo Tachira pasarían en esta posición estaban allí escapados Gregory Guevara de la selección Venezuela también Alex Strap Simón Pelab estaban allí Luis Mora, John Nava, Rubén Flores, Cristian Ríos eran los ciclistas que querían el todo por el todo además se le juntaban también Manuel Medina, Nicolás Dalla Valé y José Hernández al igual que Alexander Hill del Team Medellín y el Orgullo Paisa respectivamente tercer sprint del día el segundo bonificable pasaría en el kilómetro 60 y se lo ganaría otra vez Simón Pelab del Suizo del Androni seguido por Luis Mora y Rubén Flores de la Tierra Tachirense último sprint se venían ya los últimos kilómetros y volvía otra vez a ganárselo Simón Pelab ya tenía todo por el todo y quería sacarse esa espinita y darle una victoria a su equipo al Androni y lo conseguía haciendo este sprint el último seguido por Manuel Medina y Joan Juan Ruiz hacía el paso en la tercera posición se venían los 20 kilómetros finales de este recorrido y ya estábamos despidiendo la vuelta al Táchira se convertía Franklin Chacón en el ganador en el campeón de las metas volantes además hacían una diferencia ya pues bastante fuerte se pinchó allí Juan Ruiz en la punta de carrera y ahora se iba Simón Pelab a pasar allí pues el todo por el todo a ganar y era el ganador así es amigos de la última etapa de la vuelta al Táchira 2021 felicitaciones para Simón Pelab y pasaría también Roniel Campos y se convirtió oficialmente en el campeón de la vuelta al Táchira en la edición 2021 consiguiendo un bicampeonato el oriundo de Nirgua lograba esta gran hazaña allí en el Giro Andino en el Giro Tachirense felicitaciones para Roniel Campos pasaría entonces a mirar la clasificación de la etapa del día de hoy que nos dejaba a Simón Pelab del Androni Giecatoli Sidermek con un tiempo de 2 horas 21 minutos y 45 segundos Manuel Medina pasaría a 13 segundos y con el mismo tiempo tercero Juan Ruiz Jonathan Restrepo del Androni a 28 segundos Alexander Hill el mejor allí del Orgullo Paisa pasaría con el mismo tiempo José Hernández del Team Medellín 33 segundos Jorge Abreu del Atlético Venezuela con 34 segundos Roniel Campos del Atlético Venezuela y Santiago Umba y Oscar Sevilla pasarían octavo, noveno y décimo lugar con el mismo tiempo la clasificación general nos da al campeón de la vuelta al Táchira Roniel Campos con un tiempo de 23 horas 36 minutos y 14 segundos Oscar Sevilla quedó a 2 minutos y 31 segundos el español nacionalizado colombiano integrante del equipo Team Medellín en la segunda posición y también un colombiano Dani Osorio el ciclista del Orgullo Paisa 532 cuarto lugar para Santiago Umba del Androni y Acatoli estaría también allí en la posición número 5 Daniel Muñoz del Androni José Alarcón del Deportivo Táchira Jorman Fuentes séptimo octavo Jonathan Salinas noveno Manuel Medina décimo Sebastián Castaño pasarían allí a convertirse obviamente en lo mejor de lo mejor que tendría esta vuelta al Táchira 2021 además también tenemos al Santiago Umba como el mejor joven ciclista revelación de la vuelta al Táchira 2021 felicitaciones a todos y cada uno de estos los ciclistas que compitieron en la vuelta al Táchira 2021 felicitaciones a Ronnie el Campos felicitaciones a Santiago Umba felicitaciones a todos y cada uno de los corredores que llevaron muy pero muy en alto a su selección a todos y cada una de las personas que estuvieron allí muy pendientes y sobre todo a ustedes que hicieron parte de esta vuelta al Táchira 2021 que siguieron nuestros videos que siguieron dándole un like comentando y sobre todo participando no solo del sorteo sino de cada uno de los videos que subíamos de la vuelta al Táchira mi nombre es William Porras fue un gusto haber podido llevarles esa información nos vemos en más videos que vamos a tener aquí en el canal ya vienen en febrero los campeonatos nacionales en Colombia así que los vamos a llevar también aquí en esta pantalla no se pierda ningún video biciclipos una familia de bielas chao chao la familia de bielas la familia de bielas la familia de bielas de bielas de bielas